Y la tijereta también me... ¡Aaah! ¡Ubicarte! Todo con Sofi Todo con Sofi Ay, mi amor Hola, yo soy Valen Yo soy Sofi Y hoy tenemos un video que... Preguntas incómodas a Valentina Así que vos hiciste las resp... Yo te hice la pregunta, vos hiciste las respuestas Me las mandaste por Instagram Y ahora mismo se las voy a leer sin filtro No, 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 pero igual pará Te puedo decir algo Hoy lo hago yo, pero yo quiero tener una revancha Y te las quiero hacer a vos también Pero no, ahora en otro momento O sea, nunca... O sea, hace mucho tiempo que no estoy así Para hacer un video Creo que la última vez que estoy así Fue cuando hicimos las preguntas incómodas La primera vez allá por el 2017 Creo que esa fue la primera vez Que nunca habíamos hablado de nada nuestro Muy privado Y tengo esos mismos nervios Creo que no voy a filtrar No, eso no, no, no Un montón de preguntas que hicieron Entonces no sé Mi amor, pará Igual posta como que... Ah, bueno, está bien No, pero habría que tener un límite, bebé Bueno, no, está bien Sin filtro, está bien Yo prometí que era sin filtro Es sin filtro, pero... Igual, ¿sabés qué? Ay, estoy en una Bueno, me tomó un mate Yo me traje el mate como para qué pase Para qué pase Ay, Dios Meudeos Bueno, escúcheme una cosa ¿Qué pasa? ¿Por qué meudeos? ¿Por qué me vas a reír? ¿Por qué? Que te ando vueltas Y ya respondiste un montón de cosas No, pero sola, que vos me hagas las preguntas conociéndome es peor Porque yo te conozco, Mascarita Yo no hice nada Yo ya te conozco, Mascarita Sí, sí, sí Bueno, escuché una cosa Es up to you esto ¿Vos querés que la gente se suscriba? Primero No, dale, dale, en serio Me voy a ir atando el pelo Escuché una cosa ¿Vos querés que la gente se suscriba o no? Primero, suscríbanse al canal Ahí está, suscribite Suscríbanse al canal Me voy a atar el pelo porque estoy súper nerviosa Dale, mientras... Estoy transpirando Yo mientras busco las preguntas Suscríbanse al canal Prendan la campanita Compartan y comenten Es muy importante No, mi amor, pero pará Acompáñame No, no, no Yo mientras busco las preguntas que vos hiciste No te preocupes Yo no las hice La vamos a hacer de todo, porisita Ay, Dios mío Bueno, escuché una cosa Otra cosa Podés ser miembro del canal Contribuís un montón A que podamos seguir creciendo Invirtiendo en equipamiento En edición En un montón de cosas Que son súper, súper necesarias Para poder seguir creciendo con el canal Así que El contenido siempre, siempre va a ser gratuito Así que eso Podés verlo siempre Y compartí Por favor, compartí Vamos Estás muy... Estoy nerviosísima ¿En serio? Sí, de verdad Oh, Dios mío Me da mucho nervio Me da mucho nervio Las preguntas incómodas Siempre me dan mucho nervio Las preguntas incómodas Bueno, arranco Pum para arriba ¿Cuál fue tu peor orirgasmi? Peor orirgasmi Peor orirgasmi Decilo, contalo Peor ¿Qué sería peor? Hay un pésimo No, en realidad tenés razón Todos los orirgasmi son increíbles Para mí te hay que siempre preguntar ¿Cuál fue tu peor layout? O sea, porque Si llegaste un orirgasmi Estuvo ok, estuvo bien ¿Qué es layout? Acostarse, cuchicuchero Ah, el exo O sea, el peor exo de mi vida Una vez Hace... Ponele que Cuando estaba en la facultad En la universidad Estaba saliendo Nada Conocí a un pibe Que se yo Cuando vamos a ir A tener el cuchicuchi Resultó que No se le paraba ¡Mimi! No, pero no se le paraba Veinte veces Decí que no hacía el soldado Dale, amor Filipe Ya estoy harta Ya estoy hasta acá Basta No podía intentarlo más Así que ese fue, creo Ok, listo ¿Cómo listo? ¿Por qué listo? ¿Vos me decís cuando se termina la pregunta? ¡No! ¿Te pusiste nerviosa Que estoy contando Que no se le paraba? Me gustaría que digas En vez de parar Que el soldado No estaba atento Bueno, no importa Dale, no me importa ¡No me interesa esta! ¿Cuál es tu reacción Cuando la coquetean a Sophie? Saludos de Chile Las amo Depende quién Habitualmente Me parece que está perfecto Porque es tan hermosa Es tan linda Que está bien Ahora, cuando faltan el respeto Cuando hay así como Cosas que me han pasado Malintencionados Sí, malintencionados Tipo, dejale a Valentina Venite conmigo Todo eso Sinceramente Bloqueo, gente A mí me pasa igual Falta de respeto No, siempre como Con respeto Está todo bien ¿Ya vas a aceptar Que inundaste tu piso? No No inundé mi apartamento Siempre voy a contar lo mismo Pero no inundé mi apartamento Yo te voy a dejar acá la historia Para que vayas a ver Cómo se inundó su departamento Si lo hubiese inundado Lo hubiese contado también No lo inundé el departamento O sea ¿Cuándo vas a contar vos Que te compraste un auto Para encararme? ¿Eh? Ya lo contaste vos recién Ah, ok Si pudieras borrar Una experiencia negativa ¿Cuál sería? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Dios mío Eh... Creo que haber querido trabajar en la televisión Creo que eso fue para mí lo peor La peor decisión que pude tomar Porque iba totalmente en contra de quien yo soy como persona El ambiente televisivo a mí no me cuadra del todo No me es cómodo para nada Y me esforcé un montón pensando que era lo que quería Y nunca seguí como mi naturaleza Decir no, este no es mi lugar Eh... No, eso Sentir eso Eso Wow Sí Interesante Hacen preguntas que después me sorprenden a mí Sí, Sofía, hay muchas cosas que no sabes Ok Eh... ¿Qué es lo que no te bancás de Sofía? Tres cosas puntuales Preparado, listo, ya Eh... Que cuando se enoja porque no la ve bien las cosas Eh... Cuando grita porque tiene los auriculares puestos Bueno, eso creo que lo vamos a mejorar Y... Eso ya lo mejoramos Y... Eh... No, no Creo que esas dos No hay mucho que no me va a dar de Sofía Tres, una más Y no sé Cuando estoy mal humor No, tampoco Tampoco Me la roe Iván Con un... No sé No, creo que son dos Esas dos Valen ¿Qué es lo más incómodo que te ha sucedido en una cita con Sofía? En una cita con Sofía Se tira un pedo No mentira No, mi amor No fue así Eh... Lo más incómodo que me ha sucedido en una cita con Sofía Estoy pensando Eh, pero las preguntas son muy buenas Muy profundas Y... Espera Eh... Creo que el primer beso que le di El cabezazo El cabebeso El cabebeso Yo creo que eso fue lo más incómodo porque Cuando se lo di y le golpeé la cabeza Yo me di cuenta Estaba haciendo las cosas O sea, que estaba... Que estaba todo incómodo Que estaba todo tenso Creo que eso fue lo peor O sea, fue lo peor Sí Mi amor El beso El beso de cabezazo que le di El primer beso Me limpio acá por si me dejaste rojito Sí, sí, me dejaste Ok ¿Qué harías si te enteras que Sofía se ve con otra persona? Es terrible Es terrible la pregunta Creo que... La miraría los ojos Le diría... Quiero escucharlo de... De tu parte No va a suceder Y le diría que... Nada O sea, como cuestionarnos Por qué hubo traición Por qué pasó Porque nuestro código es siempre no la traición Hablamos todo Nos contamos todo En este sentido Los deseos Las necesidades Tenemos un código re sano Para saber Cuando vamos a... O sea, si tenemos ganas de estar con otra gente Lo que fuere Todo eso está hablado El tema es la traición Para mí es como imperdonable un poco Entonces quisiera ver por qué lo hizo Desde qué lugar Y ahí ver Y no sé Supongo que me separaría No hice nada Bueno, por eso, mi amor Bueno ¿Dejarías que Sofía tenga un permitido? Por supuesto Que yo tengo mi permitido también ¿Qué es lo peor que le has hecho a una persona? Lo peor ¿Lo peor que le he hecho a una persona? A mí, molestarme Cuando me agarré No, no, no te metas No, es verdad Es mi preguntas incómodas Y nunca te hago nada Nunca te hago nada horrible a vos ¿Qué ibas a decir? Iba a decir que a veces agarra y yo le digo Valen No sé, por ejemplo Una boluda Valen Dejaste la banana en la heladera ¿Qué? Valen que dejaste la banana en la heladera ¿Qué? Que dejaste la banana en la heladera Y se empieza a reír Se hace la que no me escucha Pero eso no es lo peor que hago Mi amor He hecho cosas peores Ah, bueno, contanos Yo estaba tratando de que safes Y te estaba tirando una soga Y ahora sabés qué Contá lo peor que hiciste Contalo, mirá ¿Qué es lo peor que hice? No, no sé qué es lo peor que hice La verdad que no sé Qué es lo peor que hice a una persona ¿Desde qué lugar? Sería tipo una pareja A un... Yo no te tiro más soga Ay, no sé ¿Cuál ha sido tu segundo mejor exo? Yo ya sé y me quiero ir de esta pregunta, mirá Mi segundo mejor exo... No digas el nombre porque se pudre todo No, 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 no Creo que mi segundo mejor exo fue con la persona con la que estuve durante... Durante la obra... Esto que conté Lo delante de la obra de teatro cuando tenía 19 Del pie... Ah, ok, ok La chica Sí, 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 ya Ese creo que fue mi segundo mejor exo Pero porque estaba descubriendo un montón de cosas nuevas, creo Así que fue hace mucho tiempo Fue hace mucho tiempo Eso fue mi segundo mejor exo Qué espectacular esta preguntita Está espectacular ¿Has pensado en alguien más cuando estás haciendo Le Gucci Gucci con Sofie? No, para nada Si hemos tenido fantasías conjuntas, capaz Hemos hablado otras cosas Pero no sola No sola Me encanta porque te hacen un montón de preguntas con respecto al cuchicuchi Y a vos y tus gustos y preferencias Está muy bien Quieren saber mi individualidad Porque siempre hablamos de la pareja Bueno ¿Qué es lo que te gusta en la cama? ¿Qué es lo que me gusta en la cama? El sexo oral de Sofie Es lo mejor que hay Yo les dije Es lo mejor que hay de la vida Y la tijereta también me... ¡Ubicate! Todo con Sofie Todo con Sofie Ay mi amor ¿Qué sientes realmente al saber que muchas vemos en Sofie tremendo bombón? Que está perfecto Las admiro Tienen muy buen gusto Me encanta Obvio ¿Cuál ha sido el mayor celo que te ha dado Sofie? Cuando iba a hacer una obra de teatro con una chica a la que ella había intentado seducir No, no, ella me sedujo No, no, no mienta Las dos se sedujeron Pero vos intentaste seducir Iba a ser la pareja de ella en la obra de teatro Y ahí casi me rompo todo ¿Quiénes chargan mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Eh, para mí las mujeres ¿Qué es la última cosa que has buscado en Google? Ya te digo Let me tell you Hospital central de Mendoza Porque hay una médica que hizo una amenaza A las personas que se den hacer algo bueno Nada, eso ¿Algo que te excita de Sofie? Su c*** ¿Te molestaría si Sofie coqueteara con una fan? No ¿Cuál es la parte corporal de Sofie que más te prende? El c*** Y su panza Como que la parte de arriba O sea, abajo del ombligo Llegando hasta allá abajo A donde ya saben Esa parte Y tiene una piel ¿Te ha llamado la atención a alguna fan o amiga? O sea, llamar la atención desde qué lugar ¿Tipo que me guste? Sí Eh, no O sea, aprecio mucho la belleza y todo Pero mis deseos están ¿Pero de quién? No, aprecio la belleza Sé cuando una persona es linda Admiro la belleza especialmente en las mujeres Pero mi deseo sexual está puesto en ella Ok ¿Qué posición sexual es tu favorita? Hay muchas que preguntaron eso Muchas Quieren saber cuál es tu posición exo preferida ¿Pero preferida puede ser una palabra? ¿Puedo responder por vos? Sí, pero preferida puede ser una palabra No necesitas el preferida No ¿Te molesta ya? Ya no te gusta el que habla así, ¿no? No, no No es que no me gusta Es que no entiendo lo que quieres Preferida Posición sexual preferida No, la palabra preferida Dale, decila No, yo no digo nada Animate Animate No, no lo voy a decir arriba No, hay un montón de cosas La verdad es que es un montón de cosas Pero me gusta mucho arriba Uy, eh ¿Qué cosa es más bizarra que has hecho estando sola? Wow Yo creo que cocinar desnuda Amo cocinar desnuda ¿Qué? ¿Por qué me loco y me cocinaste? Muchas veces cocino desnuda O a veces no del todo desnuda No, muchas veces no No, no, no Es que hace frío en esta cocina Me gusta cocinar desnuda Lo he hecho mucho ¿Cuál es tu cuerpo que menos te gusta? ¿Qué menos me gusta? Eh... Uy, qué difícil Mi dedo gordo del pie ¿Qué es la cobra? Mi amor, pero a vos te gusta o no Amo a la cobra, me encanta Te pinté todo ¿Dominás o te dominan? Ambas Me gusta mucho dominar ¿Qué es lo primero que le ves? Quiero que no termine este video Me estoy re embalentorando Me encanta ¿Qué es lo primero que le ves a Sofi cuando hacen love? En los ojos ¿Qué tres cosas te excitan? El olor de Sofía Su espalda Y cuando me ves el cuello ¿Cuál es el peor regalo que te hicieron? ¡Uf! Eh... Un libro religioso Hace unos años ¿Qué sentirías viendo a Sofi embarazada? Mucho amor No te voy a decir esta porque... Dale, dale Decí toda, Sofi Dale Valentina, ¿me regalas a tu mujer? Ella es una maravilla Por ella sí me la rifo Rífatela Rífatela por vos misma, mi amor Porque no va a pasar Valen, ¿qué es lo que más te enciende en la cama de Sofi o con ella? Eh, lo que más me enciende en la cama Además de su culo ¡Qué curiosas que son! Y todo lo que dije Creo que es cuando... Hay una palabra que ella me dice a mí Que es un... Me mata En un tono muy específico Y yo ya sé que... Que esa palabra significa... Cosas ¿No sentís incomodidad, celos Si Sofi está con su ex Y se ríen de algún chiste interno? Muy buena tu pregunta Al principio les voy a contar la verdad Al principio me molestaba un poco no saber Pero después ya me acostumbré Y como que ahora pregunto Ahora tenemos nuestros chistes Si, igual pregunto Si no sé Digo como... ¿De qué se ríen? No entiendo Y luego tipo... Y yo... No entiendo ¿Alguna vez te sentiste incómoda con mi familia? Eh... Sí Del 1 al 10 ¿Qué tan buena es Sofi en la cama? 157 mil ¿Cuál fue tu peor cita? Una que me quedé dormida casi Me llegó así un chico Que me llegó a un restaurante sexy Y tenía luces de velas Y yo estaba tipo... No sé qué hago acá Qué aburrido ¿Qué hace Valen si viene una ex tuya? Te abraza y te chanta un beso Eh... Uff No sé qué hago No sé qué hago Esperaría que la ubique ella No me metería ¿No te metería? No, no me metería Diría tipo... Sí Considero que es una desubicada Pero esperaría que vos hagas algo con eso Que me cuides ¿Crees que tu posicionamiento político ideológico ha hecho que pierdas algunos trabajos? Puede ser Pero gané otros ¿Hay algún secreto que Sofi no sepa de vos? Sí Uno ¿Cuál? Que lo estoy guardando No ¿Por qué? Que lo estoy guardando No, todos tenemos... Todas las personas tenemos algún secreto Yo no Yo no tengo secreto ¿Vos sí? Mi madre tenía razón Eres una escondedora ¿Y saben qué? Les voy a dejar el video donde mi madre dice que ella es una escondedora Ay, cómo la amo No Estoy hablando de que nadie puede saber todo de la otra persona A eso me refiero Es imposible que una persona conozca a la persona 100% Siempre hay cosas nuevas Justo estabas hablando de eso el otro día Que hay cosas hermosas y nuevas todos los días para conocer de la otra persona Y está buenísimo Uno no sabe todo de la otra persona Vos no sabés todo de mí, yo no sé todo de vos Y de golpe Tipo, hoy se enteró de cosas, por ejemplo Hoy te enteraste de cosas ¿Alguna vez hiciste un trío? Sí ¿Qué preferís? ¿Perder el olfato y no hablar nunca más a Sofi o quedarte ciega? ¿Qué tanto? Ninguna de las dos Bueno, tú tenés que elegir Creo que... Quedarte sin olfato Quedarme sin olfato, sí ¿Algo que alguna vez no te gustó de Sofi en el acto ex? Nada Jamás Nada Jamás Tomá, viste, tu pregunta no pasó Jamás 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 Tomás, tomás 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 Nada La amo exactamente como es Y su evolución La voy reconociendo todos los días Y me encanta Tomá ¿Una semana sin bañarte O un mes sin hacer el cuchicuchi con Sofi? Creo que una semana sin bañarme Porque me parece desagradable la mugre Vos también ¿No? Sí Prefiero aguantar un mes y bañarme Porque me parece muy desagradable la gente es mugrienta Soy muy olfativa, chicas, perdón Soy muy olfativa No soporto a la gente que no... Tenés que estar limpita Sí, limpita No puedo Perdón Está mal lo que estoy diciendo No, es lo que te pasa a vos Sos muy olfativa Soy muy olfativa No banco eso Y tengo una obsesión con los dientes Esto está... Se sabe Sí ¿Tuviste una fantasía con alguien que no sea Sofi? Saludos de Argentina a Rosario Besos a Rosario No O sea, tengo fantasías con Sofi incluidas Con otras personas ¿Cuál es tu parte del cuerpo más erógena? Mi clítoris No digas No Estaba ¿Vale? ¿Te gustaría embarazarte Y que tengas bebis con Sofi? Sí ¿Alguna vez te has tirado un pedo Y le has echado la culpa a otro? Sí ¿Cómo le decís a Sofi la intimidad? ¿Cuál es su canción especial? Le digo Mimi, Beba En la intimidad, intimidad Mi amor Mi vida Beba Baby Y nuestra canción especial Hay muchas que podrían ser canciones especiales Muchas Si te dieron un millón de dólares A cambio de engañar a Sofi ¿Lo harías? Un millón, mi amor No Yo te perdono Prefiero conseguir Sí, bueno Si vos me perdonás Puede ser O sea, lo arreglamos Está arreglado Sí Depende de la persona que sea Depende de la persona Si no como la película vista Que es terrible No cambio esta vida Por ningún millón No, yo tampoco Yo tampoco ¿Le has dicho alguna mentira a Sofi alguna vez? Sí, obvio Cerda Sí, mi amor Tipo No sé No hay que pensarlo Pero seguro Como estoy llegando, mi amor O Ya estoy saliendo, mi amor No, no Estaba en pleno baño ¿Harías un trío con Sofi, Leti y Siciliani? Ah, no Creí que tipo un trío con Sofi No No, Leti es amiga Si tuvieras que sí o sí volver con una ex O un ex De tus ex ¿Con quién volverías? ¿Obligatorio? La verdad Son tan nefastos que con ninguno Literal O sea, no Nadie Nadie Ay, no me mato Si tú haces un incómodo en pleno acto exual Eh, tener muchas ganas de ir al baño Dos o uno Dos ¡No! Dos Tipo, la panza inflamada De mi colon irritable Y como, uff Tener que superar un tipo Todo un momento de ex oral Con ganas de tirarte un pedo Es terrible ¿Lo ibas a peinar? Sí Está horrible Si una super hot rosalía quisiera darte ex oral ¿Traicionarías a Sofi? No, no la traicionaría Pero Sofi seguro me diría Mi amor Adelante Adelante Totalmente Bueno, hay un montón de preguntas que no vamos a alcanzar a hacer Si quieren la parte dos Si quieren la parte dos La ponen acá No puedo creer igual las preguntas Si no me las va a quedar re bien La verdad que te fuiste al pasto Voy a decirlo Contestaste cosas que jamás te hubieras animado Cuando empezamos el canal Obvio Pero bueno, qué sé yo Todo evoluciona Todo evoluciona Así que la sexualidad femenina Hay que bancársela Hay que ser totalmente abier Para mí, no sé Es como no hay nada que esconder Te da re bancada No hay nada que esconder Te da re bancada Vamos a ser un ser exual Aguante la exualidad femenina Les mandamos un besito Y todas las personas tenemos un closet El cual salir No hay nada que esconder Ay mi amor Te fuiste al pasto No, no fuiste al pasto Es como no hay nadie que esconder No hay nada que esconder En Sin